Solamente, solamente, yo sencillo, no quito, mi gusto es El amante chavarrito, todo en eso, todo en eso, que al caro, mi gusto es Pero chiquitito, yo tendré que seguir amando mi gusto es Pero chaparrito, yo tendré que seguir los pasos a donde estés Y aunque me denle balasó, todo en eso, todo en eso, que al caro, mi gusto es Pero chiquitito, yo tendré que seguir amando mi gusto es Pero chaparrito, yo tendré que seguir los pasos a donde estés Y aunque me denle balasó, todo en eso, todo en eso, que al caro, mi gusto es ¡Gracias!